Hola, señores. Bueno, no se os ha quedado aquí un poco pensando. Sí, le costará un pelín, o sea, dale cuatro segundos más y te pondrá emitiendo. Vale, sí, ya, directo, ya estoy. Entonces voy a la otra, pero no me sale, todos los vídeos. No. Actualizo. Actualizo. Vamos a ver. Salgo directo, pero a ver, vale, espera un segundo. A ver si me veo. Sí, aquí estoy. El problema es que me oigo a mí mismo. Vale, ya lo he quitado. Vale, o sea que entonces ya estamos, ¿no? Eso es. Y ahí puedes ir comentando las fotos. Se han unido, pane. Se han unido. Escribir comentario. Hola, pane. Bueno, entonces estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, qué putada que no puedo aquí oír al personal. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Ah, bueno, también lo que ocurre es que me veo con un delay a mí mismo que te cagas. O sea, la imagen mía. Pero bueno. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que, en fin, que hemos tenido la idea en estos días de confinamiento absoluto, pues poder compartir un poco el espacio y vernos las caras. Y bueno, yo he de decir, como ya dije en la intro del otro día, que soy un cateto radical en redes sociales, pero igual después recogemos el gusto. O sea que aquí estamos para que paranteéis lo que creáis. Y nada, veo que hay gente de todas partes, de Asturias, de Valladolid, desde Francia, Asturias otra vez. Y nada, pues que da gusto, ¿no? Porque te das cuenta de la cantidad ingente de amigos que nos podemos juntar. He de decir que, bueno, con esta situación, de confinamiento, lo primero, pues que teníamos una gira de puta madre, dada el primer día de confinamiento, teníamos que haber estado en Duquerque, al norte de Francia, bueno, al norte nortísimo. Y que este año, pues estábamos en el Viñarroc, en el Sonorama, en un montón de festivales y dando la vuelta a todo el país. Con lo cual, pues todo este, nosotros y todo el gremio de los músicos, sabidos y por haber, étnicos de sonido, transporte y etcétera, pues seremos los últimos en salir de este teléfono, como os podéis imaginar. O sea, no sé cómo cojones vamos a sobrellevar el mono de escenario y de encontrarnos con todas las caras, con todos los amigos, con todas las emociones, con toda la energía de subirse al escenario. Pero, bueno, lo importante es que salgamos de esta, que a todo el mundo les sirva también para reflexionar, para encontrarse a sí mismo, para encontrarse a los demás y para estrechar lazos, ¿no? O sea, que, bueno, sobre todo, y que los gobernantes saquen algo, y que todos saquemos algo en positivo, que se orienten las políticas y las inversiones en un sentido mucho más educativo, científico y todo lo que ya sabemos que ha sido maltratado y sanitario. O sea, que nada, tengo aquí montado un grupo de fotos que he ido recopilando del pleistoceno anterior, que me han pasado mis compañeros, de alguna morraya que yo tenía, que yo tenía por ahí, como digo, del pleistoceno y, joder, vaya momentazo, ¿no? Porque de repente te pones a hurgar en los cajones y en los polvorientos armarios de la desmemoria y te encuentras cada cosa que lo flipas, ¿no? Esto de repente ha sido como cuando haces un traslado. Y, bueno, os voy a ir subiendo a parte si hay alguna pregunta o algo, porque, bueno, todo el mundo dice hola, 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 o yo no sé cómo vais. Tengo ganas de veros en directo ya y nosotros. Os voy a pasar aquí morraya del pasado, porque es que yo de esto ni me acordaba. Aquí va una foto, pum, a ver si la se mete. No la se mete. ¡No la se mete! Sí, 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 la arrastro. Sí, sí, lo hago, pero... A ver, pum. A ver, sí, sí, además para el más, pero no se queda ahí. No lo entiendo. A ver. ¿Por qué? A ver, espera. A ver, pum. Ahí está. Y le doy al intro cuando esté la foto, ¿no? Eso es. Vale, ya le he dado, pero aquí se ha quedado la foto. Joder. ¿Tú la ves? Todavía no, pero puede que le he puesto un poco, pero espera que... Entonces, me pierdo yo a mí mismo. ¿No se ha quedado la foto? No sé si la he quedado. Y ahora además me cambia la mierda esta. ¡Ugh, qué desastre! Bueno, pues eso es un premio a ondas que nos parece que en el año 95 o 96, cosa que ya ni recordaba. O sea que hace tanto tiempo que los medios masivos ya no se acuerdan de nosotros, pero fíjate, tuvimos un pasado. Y de la misma manera, a ver, voy a ver si puedo colocar este otro, pum. Que esto fue en la segunda edición del premio de la música y que ya ha llovido también de esto. Adrián, ¿tú ves que salen las fotos o algo, tío? No, todavía no. Es que entonces... Todo esto es un pequeño desastre. ¿Le dejo subir la cara? O sea, cuando le has dado ahí a escribir un comentario y se arrastró la foto y te la llevo a cargar, ¿no te sale para que le des al intro y enviar? Yo le doy al intro y me quedo tal cual, ¿sabes? Bueno, madre mía. Ya. Cuéntame un cuento. Tengo una pregunta del disco. ¿Por qué se llama Onda Caribe 100.5? Bueno, pues en aquel momento de la vida es algo que se ha quedado como bastante atrás, ¿no? Porque estábamos en plena debacle de influencias tipo Juan Luis Guerra y Lalo Rodríguez. ¿Os acordáis aquel tipo que hacía la cosa erótica? El tipo que hacía Devórame otra vez, ¿no? Aquello lo vivimos con mucha intensidad, ¿no? Y entonces, sencillamente, pues el título pareció darle ese toque caribeño y pues un número ideal sin más, ¿no? Pero esa era un poco la historia. Aquí Rafael Roser pone, me ha encantado el vídeo en el hospital. Bueno, no sé si te refieres a este último que ha salido de 20 de abril, que desde luego con eso hemos querido hacer un homenaje a toda la gente que está ahí batiéndose el pobre. Porque nosotros estemos tranquilos en casa, ¿no? A todos los sanitarios y como me imagino que sabréis todos los que os estáis asomando por aquí, pues el vídeo va encaminado a recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que hemos creído que era la organización mejor posible, con más transparencia y que además no solamente es de ámbito nacional, sino que es una organización que está trabajando y dejándose los cuernos a lo largo de todo el mundo y de los sitios donde esta pelea sanitaria es realmente más jodida, ¿no? Ya no solamente por el coronavirus, sino por la ingente pobreza que tiene la inmensa mayoría del mundo mundial. Entonces, bueno, he de decir también que estamos detrás de iniciar otra campaña, que ya empezaréis a ver en redes sociales probablemente a partir de mañana. Y bueno, pues ya os llegará. Es una mierda porque no sé, las fotos que intento subir veo que no suben. A ver, tío, es que esto es muy difícil, es muy difícil, a ver, pues bueno, me la voy a poner aquí. Voy a volver con esto, a ver, pum. Ya, pero es que me sale, Adri, me sale la imagen en tocho, le doy al intro y ahí se queda, ¿sabes? O sea, yo no sé... Vuelve, escucha, como tienes varias pestañas abiertas, ¿vale? Vea a la pestaña de teotografía, es el mismo de la página de... Nada, yo vuelvo a la que estoy en directo. A ver, qué alegría. Abrazos desde Albacete. Quique, Quique, me cago en la leche. Avidesa, un saludo. ¿Cómo fue pasar de la música instrumental a poner voz y letras? Me pregunta Carlos Lopera Casas. Bueno, pues esto era una absoluta necesidad. Cuando nosotros empezamos allá en el año 86, con todo el germen del grupo que surgió en el Instituto de Delicias, del barrio de las Delicias, aquí en Valladolid, pues lo que el bagaje que hablábamos sobre todo era la música folk, ¿no? O era de los centros de interés más potentes que teníamos, pero desde luego ahí estaba presente el rock and roll, el jazz, el ska y toda la... Yo por aquella época era devoto del rock radical vasco, en fin. Se juntó todo este mare magnum de músicas diferentes y desde el año 86 hasta el año 89, pues estuvimos haciendo prácticamente música instrumental, ¿no? Por aquella época yo lo que hacía era soltar un... Parecía un monologuista, ¿no? Cuando todavía no se había instalado la figura del monologuista, yo lo ejercía entre canción y canción con la ansia también de contar cosas que pasaban en aquel momento, ¿no? Entonces, pues poco a poco esa necesidad de contar se fue trasladando a la necesidad de cantar. Y, bueno, pues fue así como del año 89 al año 90 dimos ese paso de ponerle textos a las canciones porque, como sobradamente sabéis, además tenemos un origen muy pegado a movimientos sociales, a la relación social y nosotros en aquel momento, con veintipocos años, pues aquí yo era... Nos servía la sangre, ¿no? Por denunciar cosas y por contar lo que... Las vivencias como ciudadanos, como peatones. Entonces, ahí se dio el gran salto y de alguna manera, pues fue... Yo creo que también un regalo para vosotros porque ahí se abrió... Se abrió... El escaparate al gran público, ¿no? Porque ya en el año 90, con la producción de gente impresentable, de repente, pues, ventas cortos empezó a ser conocido en todo el Estado y, bueno, en todo el Estado y posteriormente en buena parte del mundo, ¿no? Por fortuna para nosotros. Pues yo lo hice poco y fue una maravilla. Bueno, me alegro. Ay, madre, ¿cómo se para esto? No me da tiempo. Gracias, Jesús, por el video personalizado que me enviaste cuando cumplí 42 años. Lo guardo como un tesoro. Abrazo muy grande para vosotros. Le dice David de Navides. Bueno, a ver... Buenas, Jesús. Soy Calver, el veneista del videoclip. Los malditos vecinos. Hombre, encantado de saludarte. Siempre he tenido debilidad por aguantando el tirón. Me parece una canción enormérrima. ¿Tienes previsto regresarla para algún directo? Pues fíjate qué casualidad, porque hace poco con otra persona también hemos estado hablando de este asunto y la verdad es que sí que creo que sería digna de rescate, ¿no? Porque además aquella canción reflejaba muy bien el estado de ánimo y lo que ponía para los músicos en gira, metidos en carrera y subís a los escenarios y también un poco todo lo que se quedaba atrás, ¿no? O sea que sí. Bueno, como ya sabéis, de todas maneras intentamos siempre hacer, revisar de todo el repertorio que por una tenemos que es amplio, pues hacer, darle visibilidad a lo último que hemos hecho y como no, siempre respetar un poco las canciones que de alguna manera son obligadas y también rescatar algunas que se han quedado en la estantería de la desmemoria, ¿no? O sea que realmente para la próxima gira lo veníamos de sorpresas. Oye, Adri, ¿sabes si eso se publica o qué pichas pasa aquí? Mira, mira tu correo, por favor. Mi correo de... Mi correo Gmail. Madre mía, vaya corte de rollo. A ver, entonces, pero... ¿Y qué voy a ver aquí para subir foto? Sí. ¿Qué? Pincho el eje. Una vez dentro de A, escribe... Joder, macho, es que me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin... A ver. Me voy a quedar sin chicha. En el horario que se vea muchas pestañas. A ver, escribe una publicación, pero si es que esto ya lo he hecho, chicos. ¿Sabes? Me arrastraí una foto que te va a dejar. Bueno, a ver, vuelvo a arrastrar la misma que he intentado arrastrar todas las veces. Pun. Pasa lo mismo. Bueno, se pone en grande, le doy al Enter, pero ahí se queda. Sí, esto ya lo he hecho. ¿Y si le das a foto, vídeo y la cargar? Si le doy a... Cuando le das a escribir una publicación, si le das a foto, vídeo, lo demás es que te toca buscar la foto y cargarla, pero va a ser la forma. A ver, es que no, eso no lo puedo hacer. En fin. Pues nada, nos quedamos sin fotos. Vaya... Ya las... Las... Vente pasándome las a mí y yo las voy subiendo. Que no, que no, que es que que no. Olvídalo. La subo después, que le den por culo. Es que ahora mismo no me puedo poner a... a andar haciendo esto. Armando Recos. ¿No puedes hacer un truco para convertir esta proteína de narices en un filete? ¿Qué es esto? ¿Podrías hacer un disco revisitando canciones menos conocidas o una introversión es 2? Aupa Pucela, dice Toni Pola. Bueno, pues... Pues todo es posible, ¿no? O sea que al tiempo. Vamos a ver qué mierda con lo de las fotos. Foto, vídeo... Es que con este sistema, pues no voy... No voy bien. Aquí, es que me digo sin fronteras... Es que esto es una cagada. A ver, mochila... A ver... Es que así no sé... No puedo ver qué son. Pero nada, pues le doy a... A la primera que sea y a tomar por culo. Así, publicar. Bueno. Pues nada, ahí va una. Lo que ocurre es que así no puedo ver cuáles son las que publico. Entonces voy por orden y las voy poniendo. Y ya está. A tomar por culo. ¿Vale? Bueno. A ver, tengo aquí un Harry de puta madre porque quería... Tenía organizado aquí para subir fotos, pero... Pero no... Foto de manera ordenada, pero no... No, no, no... No voy a hacerlo. Entonces, pues he subido una que es de un cartel de cuando tocamos en París... Que en París... A ver... Aquí está. En París... En Disneyland París... O en Nueva York... Ya no... No sé. Es que esto es complicado. No, es de un concierto que hicimos en Nueva York. Creo que era el año 92. Que fuimos para allá con Los Resentidos. Los Tancas Perdefusión, Los Taures Zurdos y... Y algunos grupos más. También estuvo Luz Casal, en fin. Fue un pedazo de aventura con la cual me vine con una... Con una Les Paul Custom de puta madre. A ver... A ver si... Con esto aquí... Vale. A ver si ahora... Mira, voy a publicar. Vale. Ahí está. Artículo de prensa del pleistoceno anterior. Bueno, un artículo de prensa también del año 92 o 93 por ahí. Que tocamos en Gandía. A ver... Otra... Otra foto... Esto es... Vale, va para allá. Me parece que era el elemento semanal del país. ¿Veis que se está publicando, Adri? Sí. Ahora va, ¿no? Bueno, menos mal. Bueno, que digo, voy publicando fotos. Aquí... Este es un artículo que pone... En Europa ya fuman negro. Aquí yo también me gustaría recordarlo, ¿no? Porque... Porque a partir del año... No sabría decir... 93, 94... Que teníamos un volumen de trabajo en España ya considerable. Nos liamos la manta en la cabeza sin ningún tipo de... Prácticamente de apoyo ni ayuda ninguna. Nos liamos la manta en la cabeza, nos subimos a una furgoneta y con... Tocando con... Conectando con salas de Francia y con algunos managers locales y empezamos nuestro periplo por Francia y por Alemania y aquello durante muchos años fue una aventura de la que más... En fin, creo que ha sido de las zonas de la aventura más... Más importante y más emocionante para la vida del grupo, ¿no? Voy a ver si puedo encontrar algunas cosas más... Bueno, a ver, otra foto... Otra foto... Del pleistoceno anterior... Pumba... Esta foto que... Joder... Prácticamente me habría rapado la cabeza que, como muchos sabréis, tenía melena hasta que me la quité. También sale aquí Cuco Pérez, que fue nuestro acordeonista durante muchos años. Mira Sendino, que es el que está más abajo. De mí, ha hecho un chavalín. Qué fuerte, qué fuerte. A ver... Otra mítica del pleistoceno... Pumba... 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 Esta foto... Ahí sí que tenía pelo. En esta foto sí que tenía mi extinta cabellera. Y bueno, pues ahí estábamos... Porque esto será año 90, 91... Ahí estábamos... Ahí estamos todos los miembros originales de la banda. Nacho Martín, Goyo Lleves, Goyo Lleves, César Cuenca, Alberto García, Óscar García, Nacho Castro, Óscar Carlos Osoco y yo, con todos mis pelos. ¿Qué que caen? A ver... Espera... Que... A ver, mira, estas cosas curiosas. También... Pun... Esta... Esta era una... Pues una nota que me ha aparecido... Que ha aparecido por ahí... De... Pues de un colectivo... De un colectivo... Del movimiento de objeción de conciencia... De por entonces... O sea que estamos en el año 92 o 93, por ahí... Y... Y alguien proponiéndonos... Proponiéndonos subir... Esto como hemos hecho tantos... Millones y millones de veces, ¿no? Subir... Subir... La voz del pueblo... Con alguna pancarta... Y con alguna... Con alguna reivindicación... A ver... Espera... Verano 2007... En el Che... Disfrutad... De vuestro concierto... Grandes y cercanos... Público como Coco... Muchas gracias... Si salís del directo... Sí que se ven en Facebook... Bueno... Ah... Bueno, no sé... Yo sigo... Subiendo aquí... Morraya... Viejuna... Porque lo que quería... Era... Aquí carteles de... De nuestros periplos... De nuestros periplos... A ver... Ahí estás... Pum... De nuestro viaje... De nuestros viajes por Alemania... Como os cuento... Llegamos a... O sea... Llegábamos a... Llegamos a recorrer Alemania y Francia... En concreto... Suiza... Holanda... En Holanda estuvimos tocando en una sala que habían tocado... Que era donde estuvieron los Beatles... Tocando durante muchísimo tiempo... Antes de dar... De subir a la escena de la fama... A ver... Más información de... Entonces... Bueno, parece... Estoy aquí... Absolutamente de abuelo cebolleta, compañero... Lo sé... Y lo siento... Pero bueno... Así... Esto es como la... Estoy... Estoy aquí como... Repasando... El... Algún de fotos familiar... El álbum de fotos familiar de la abuela... Y bueno... Y de... Insistir en que tenemos... Que... Joder... Que no valoramos muchas veces lo que tenemos cuando estás acostumbrado, ¿no? Porque ahora en estos días... O sea... Dábamos... Yo creo que cualquiera de... Yo y mis compañeros... Dábamos... Dábamos una pierna por salir... A la carretera... A... A un escenario... A ver... A ver... Tún... En fin... ¡Bumba! La del reencuentro... Esta me parece que es una información de cuando el disco de... De cuando el disco de tienes la puerta abierta por las pintas que tenía Carlos Soto con las rastas y yo que... En ese... Estábamos en esa zona... En aquella época más... Muy... Ya nos a la zona tezna... Tezno... El rock y el gero español... Bueno... Esto es un artículo de... De una prensa... Un artículo de prensa de periodo... De un periódico... Mexicano... A México fuimos... En el año 94... Por primera vez... Y... Y compartíamos... Compartíamos la aventura... De carretera con... Con... Entonces... Nuestros colegas... De Café Tacuba... No sé... Para quien no los conozca... Vamos... Son uno de los grupos... De las bandas... Más... Míticas... Que ha podido generar... Bueno... México... Y... Y toda Latinoamérica... Son un... Son unos... Vamos... No sé... Una de las grandes bandas... Con... Con... Con un montón de premios Grammy... Con millones de colaboraciones... Y... Y en aquella época... Pues... La... La... Bendita suerte... De compartir... Gira con ellos... Nosotros... Estábamos muy fuertes en España... Por aquellos años... Mediados años de 90... Y entonces... Hicimos una gira... Muy potente... En la que actuaban... Antes que nosotros... Y luego... Hicimos lo mismo... De vuelta... A... Por México... Entonces... Ellos eran cabeza de cartel... Y nosotros... Hacíamos de... De... Sus teloneros... Y bueno... Una gran experiencia... Porque además... Para quien no... Lo conociese... Yo... Aqué un disco en solitario... En el año 95... Que se llamaba... El Caimán Verde... Sigue libre... Y hay una canción ahí... Que se llama... El Skadel Pau... En la que... En el disco original de... De... Del Caimán Verde... Pues... Canta también... Canta también... Canta también... Adria... Canta también... Nuestro amigo... Entonces... Se cambia de nombre cada... Se llama Raúl... Pero cada vez cambia de nombre... Entonces se llamaba Cosme... A ver... Traca... Mira... Hablando de... Hablando de... Hablando del rey de Roma... Aquí un artículo de prensa... El año 95... Precisamente... De... De esto que os estoy contando... ¿No? De... Del disco... Del disco del Caimán Verde... Que desde aquí... Aprovecho la ocasión... Para que... Quien no conozca... Quien no conozca... Mi trabajo... En paralelo... Pues tengo... Este disco del año 95... Y otro del año 2001... O 2002... No me acuerdo... Que era... Cifo y la cabaña sound... La cabaña sound... Que... Que... Tenía mucho que ver también con la música electrónica... ¿No? Mira... Aquí subo ahora... Entradas... Una... Oh... No... Entradas de un concierto que no... Como lo veo en pequeño... No sé... De algún sitio de Alemania... Verde... De algún festival... A ver... Abuelo Cebolleta... Más... Bueno... Aquí otra... Mirad Alberto... Alberto hacía... Celtas Cortos... Conquista París... No sé exactamente de qué año será... Será esto... Pero vamos... Desde luego estábamos bien jovencitos... Yo... Será del año 93... O 94... Porque ahí... Llevaba la Les Paul Custom... Que compré en Estados Unidos... En Nueva York... Y eso fue en el año 92... Bueno... He de decir que yo soy el peor... Para poner... El peor tipo para tener memoria... Y poner años a las cosas... O sea que... Será aproximadamente por ahí... Pero era esta... En esta época era cuando Alberto García... Además se subía por... Por los escenarios... Se subía encima de todos los altavoces... De encima de ahí... Salía al público... Y mangaba... Mangaba... Unas tremendas... Era súper punky... A ver... Más... Más... Más sentadas... De... Concierto... Esto ya no sé si es... De qué lugar del mundo es... Un... Bueno... A ver... Mi papá me ponía también un punto... Y ahora ya se lo pongo a mi hija... Que le encanta... Que le encanta... Me dice Pilar González... Bueno... Me alegro que... Que la cosa vaya siendo transgeneracional... Porque... Porque... Tal y como está... El panorama musical... Para los grupos... Que ya llevamos... Unos cuantos años en la carretera... El tema mediático... Se nos hace muy complicado... No somos... Eso igual es culpa nuestra... Porque... Somos... Trabajamos... Somos vagos... Con el tema de las redes sociales... Y parece ser que es ahí... Donde está la clave de... De la situación... ¿No? Pero... Pero vamos... Que también queremos tener... Nuestro espacio... Y desde luego... Toda la gente... Joven... Que... Que se asome... A nuestra orilla... Pues desde luego... Es recibida... Y yo... ¿Qué cojones? Yo creo que todavía... Muchísimo que aportar... O sea que... A ver... ¿Cuándo volverán a Tenerife? Pues... De momento que se acabe la pandemia... Compañero... O sea que... A ver... Fiesta... Público... Cártel... Fiesta... Fiesta del PCE... El año 95... Esto sí que... Esto sí que... Fue la polla... Porque en la ocasión... Fijaos quién estaba ahí... Asfalto... Asfalto... Medina Zahara... José Antonio Labordeta... Joaquín Sabina... La Frontera... Y Jesús Cifuentes... Recuerdo otro segundo año que pude estar en las fiestas del PCE... Que entonces la hacían en la Casa de Campo de Madrid... Que era un... Eran unos conciertos mega míticos... Y tuve la enorme fortuna... De tocar... De compartir escenario con Silvio Rodríguez... Que para mí es... O era de lo máximo de lo máximo... Ahora... Actualmente... Para mí lo máximo de lo máximo es Residente... Y lo que era Calle 13... Pero Silvio Rodríguez... Desde luego... Lo tengo grabado... A... A Sangre y Fuego... A ver... Esa foto que estoy subiendo... Ahora... Esto fue... En el primer año... En el 90... Con el... Yo creo... 90-91... Con el primer disco de Gente Impresentable... Y ahí... Esta gente que sale ahí... Pues era... La gente de la compañía de discos... Los de... Los de... Draw... Que era la primera vez... O sea... Vinieron a Valladolid... A celebrarlo... A... A... Hicimos ahí una fiesta... Y una cena... Guay... Porque... De repente... Un grupo que había salido... De la nada... Que no conocía... Ni San Pedro... Se coló... Por las horas de radio... Cuando... Cuando la radio... Cuando los 40 principales... Apoyaban a los grupos nacionales... Y de repente... Pues aquello... Corrió como... Como la pólvora... Y... Y... Y encontramos un espacio... En... En toda la... En todo el panorama nacional... Y claro... Vinieron los señores de Madrid... Vinieron a ver... Qué encojones... Esos tíos... Llamados... Celtas cortos... Bueno... A ver... Subo aquí... Otro... Otra nota de prensa... De una de estas cartas... Al director... Que mandó... Un tipo... Que nos había visto... No sé... En Hamburgo... Me parece... A ver... Madre mía... Saludos... Saludos... De Alcazar de San Juan... Pues nada... De... También... A ver... Buenísimo... Estoy... A ver... Podríais contar algo más... Sobre cómo surgió la canción... Cuéntame un cuento... Bueno... La canción... Cuéntame un cuento... Vamos... Era... Mi padre... Tengo... Tengo en la memoria... Ese momento idílico... De ser un niño pequeño... De ser un niño pequeño... Y estar en la... En mi pueblo... Mi casa de la Ribera... Provincia de Salamanca... Eh... Pues echando la siesta... Echando la siesta... Obligada... En... En el mes de agosto... En la casa fresca... Y al lado de mi padre... Y entonces... Para... Muchas veces... Para... Para dormirnos... Pues contaba... Muchos cuentos... Pero... Uno que era... Para los críos... Este era un rey... Que tenía tres hijas... Las metió en tres botijas... Y las tapó con pez... ¿Quieres que la... ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Entonces tú decías... Sí... Mi padre decía... Que no se dice que sí... Que se dice que no... Que este era un rey... Que tenía tres hijas... Los metió en tres botijas... Y las tapó con pez... ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Entonces tú decías... ¡No! Entonces... Que no se dice que no... que se dice que sí, que este era un rey, que tenía tres hijas, y así de manera hasta el infinito. Y entonces, pues esto, pasados los años, cuando de repente, en aquel momento creativo, y además en esta música también con influencia caribeña, como todas las canciones surgen de tirar del principio del hilo de un ovillo, entonces pues empecé a tirar del hilo del ovillo de la memoria, y me vino a la memoria ese cuento infinito, y a partir de ahí, pues luego escribí la historia, que no tiene ni pies ni cabeza, pero todo aquello venía de la memoria de un cuento infantil. Desde Jai Ortiz Gallego dice, desde que os escuché por primera vez por el vinilo de mis padres, gente impresentable con nada de añitos. En época, nos vemos en los bares por el 97 o así, soy fan vuestro, y los que seguimos tenemos preguntas siempre por los mineros, por los mineros originales, será por los miembros originales, a ver si, por los miembros originales de los Nachos, no se sabe por las redes, de César Cuenca, él, aunque se fue en solitario, por lo poco que vi en vídeos de conciertos en directo, era muy bueno como guitarra. Equiparar a los siguientes, a Piti y al grandísimo Sendino, es mucho, jeje, no se sabe nada de él, mantenéis la amistad, por cierto, recuperad si te gusta, las letras siguen siendo actual, y la parte instrumental tiene un ritmazo tal. Bueno, pues de César Cuenca, pues la verdad es que perdimos el hilo, perdimos el hilo porque se metió, en fin, esto es del ámbito privado, pero vamos, se metió en unos andurriales vitales un poco oscuros. Voy a dejarlo ahí, y entonces pues tuvimos que poner un cortafuegos porque la relación se rompió con, de una manera muy brusca, por otra serie de motivos, como digo, oscuros, y entonces pues ahí se quedó. Vamos, que en cualquier caso le deseo lo mejor y que se reencuentre a sí mismo. A ver, a ver, que suba una foto acá más, creo que esta no la pude subir antes y es lo que comentaba de los premios, de los premios Onda. Como decía, ¿no?, que de repente yo ni me acordaba de que teníamos un premio, un premio de esos de los Ondas, ¿no? Como lo oyes actualmente, parece que es ajeno, pero vamos, resulta, me ha mandado una foto el manager, lo que lo tiene él ahí, y ya casi ni me acordaba, tíos, ¿qué os parece? Qué fuerte. A ver. A ver este, a ver por aquí. Mira, aquí pone Raquel Santano Giraldo, pone, yo sí tengo contacto con ella de vez en cuando, pues mira, habla con ella. Saludos desde Guadalajara, México. Tuve la oportunidad de verlos en directo al cierre de la Feria Internacional del Libre de Guadalajara. Inolvidable. Muchas gracias. Enrique Chaide. Ojalá nos podamos ver por allá otra vez. Saludos de Santiago de Compostela. Toco en un grupo FOL y estamos pensando en versionar el pelotazo Polkas. Pues nada, adelante. Quiero que lo disfrutéis. A ver. Subo otra foto. Esta es la polla. Bueno, estas son fotos que me han pasado. No tiene mucha calidad, pero es cuanto menos curiosa porque esto es una vez que montamos un concierto en la Plaza de Toros de Segovia y para anunciarlo contratamos un globo. Entonces el globo se fue el que lo pilotaba y el manager para anunciarlo por la ciudad y luego aparecieron por ahí en medio del campo en Casa Dios. Que aquello fue... Aquello fue bomba. A ver. Bueno, esta es otra foto crítica de un... De un folleto que publicamos, yo creo que por ahí por el año 86, 87, cuando hacíamos música instrumental y esto era a las puertas del local donde tocábamos, ¿no? Y bueno, que no sé, no quiero tampoco ya soltar aquí... Bueno, espera, otra foto que esta sí que... Esto sí que tiene delito. Porque esta foto es yo creo que del año 90, cuando de repente empezamos a sonar algo en la radio y como no teníamos imagen, nosotros, pues de repente nos... De la compañía de discos nos mandaron a un estudio fotográfico de un pavo y el tío nos vistió con la ropa que tenía allí, o sea, nos disfrazó con el que el tío pensó que sería el apropiado y es de una horterada superlativa, ¿no? Yo creo que esta foto jamás se hizo para nada, pero ahora que no tenemos vergüenza la publico aquí porque, vamos, menudo, menudas pintas, compañeros. Y nada, que he dicho que voy a cerrar aquí ya el asunto porque llevamos ya más de una hora y, en fin, espero no haberos dado demasiado la turra con algún fotográfico del Pleistoceno y que nada, que ojalá nos podamos volver a ver donde es lo que más ganas tenemos y, entre tanto, pues que cuidaros mucho, sed mejores personas, vamos a entender de este confinamiento yo creo que hay un montón de cosas, vamos a darle una dirección positiva, que pronto quien algún gran privilegio descubra una vacuna y, sobre todo, que generemos la revolución social que hace falta a este planeta para meterlo en la mejor dirección posible. De verdad, el planeta se queja del maltrato que le damos, está claro, chicos. En cuatro días que hemos estado, que han parado, que hemos parado de ejercer la actividad ahí a lo loco y hemos parado de contaminar unas semanas. La madre naturaleza ha vuelto a recuperar sus espacios, el agua se ha vuelto limpia, los animales vuelven a llevar espacios de los que les habíamos expulsado, o sea que lo tenemos en nuestras manos y en nuestro puño. La revolución está en no consumir, compañeros, en vivir con lo necesario y dejarnos de chorradas y ocuparnos de los que tenemos al lado. Me voy a despedir con una canción, ¿vale? Una que me resulta muy buena, la yo aquí solo, que se llama Días de colores y que es una especie de pequeña balada que ganece a ese disco del año 95 del que os hablaba y el que os invito también a escuchar y con esto me despido, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien. Yo, aunque esto ha sido un poco estresante, también me lo he pasado guay. O sea que igual a partir de ahora amenazo con dar tu rap aquí, ¿vale? Vamos allá. Días de colores Los cielos quedaron atras, pero los grises juntos llegarán. Tengo miedo de que una marea me inunde sin abrir. Tengo miedo de que me desconoce en el hielo, sin alopar, sienta frío. Los días verdes quedaron atras, y los azules salen a llegar. Tengo miedo de que una marea me inunde sin abrir y sienta frío. Frío Y que los pájaros mueran sin ti Frío Las piedras lloran su sangre de tanto Frío Frío La gente se acobarde Frío Frío Y yo me mueran sin ti Los días rojos se murieron ya, pero los blancos pronto nacerán. Tengo miedo de que me desconoce en el hielo, sin avisar, y sientas frío. Frío Los lloros se fumaron ya, y los violetas los visitarán. Y tengo miedo de que me olvidas en esta gloria, en el corazón, y sientas frío. Frío Frío Y que los pájaros mueran sin ti Frío Las piedras lloren su sangre de tanto Frío Frío La gente se acobarde Frío La gente se acobarde Frío Frío Y yo me mueran sin ti 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 Y nada Que tengo muchísimas ganas de veros a todos y a todas Y hasta pronto Un abrazo y revolución Salud Bueno, Adri Adri Estoy, estoy Corto Finalizar vídeo en directo Dale, dale Acá Estoy jodido, eh Me tiraba aquí